Hola a todos, mi nombre es Jem y esto es The One Libros ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper 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 bien Por fin os traigo el wrap up del mes de octubre La verdad es que no me he demorado mucho, pero para lo que yo suelo ser en estos casos Pues ya me sentía mal de no haber subido el vídeo la semana pasada Y bueno, lo tuve que dejar para esta Porque llevo unas semanas de completo caos y de completo desorden en mi vida Porque tengo muchísimas cosas que hacer y no me daba tiempo a grabar este vídeo Y como tenía otros ya grabados de antes, pues no me ha quedado otra que esperarme a sacarlos Y ya dejar este para esta semana Pero bueno, lo importante es que por fin os lo traigo y vienen lecturas súper súper guays Hay algunas que me han encantado Vamos a ver las reseñas de este mes y espero que os guste muchísimo este vídeo Si es así, dale a like, suscríbete si acabas de llegar Y coméntame por aquí abajo cuáles han sido tus lecturas de este mes El primer libro que os quiero enseñar es Tall Hill, Orfanato para chicas, The Pans Me Y bueno, ya sabéis lo cagada que soy yo para leerme estos tipos de libros Y yo de hecho cuando me llegó, yo me pensaba que iba a ser un poco así de miedo y tal Y yo tenía como un poco de respeto Y hasta que no me he leído algunos libros no he empezado con este Porque era como, bueno, lo voy dejando, lo voy dejando Pero no sabéis la sorpresa que me he llevado con este libro Porque para nada es de terror O sea, al contrario, es un libro de thriller O yo lo considero así Y se centra en contar dos historias a la vez Una que sucede en 1982 A través de un diario de una niña que vivía en el orfanato Y que sufría bullying y que, bueno, pues no tenía amigas y tal Porque todo el mundo la rechazaba Y por otro lado tenemos otra temporalidad en 2017 Con una protagonista nueva que es Ella Que se acaba de mudar al lado del orfanato ya cerrado de Tom Hill Y que, bueno, pues empiezan a pasar cosas Y esta historia de la que os estoy contando de 2017 Está contada a través únicamente de ilustraciones Es decir, por un lado tenemos las ilustraciones que os acabo de comentar Que únicamente las vemos y nosotros interpretamos lo que quiere decir, ¿no? Y por otro lado está el diario de la protagonista de 1982, ¿no? Y me ha parecido una idea fabulosa, maravillosa, extraordinaria O sea, me parece súper original montar así un libro Y sin duda este libro me ha fascinado No tenía al principio muchas expectativas puestas sobre él Y conforme iba leyendo y leyendo y leyendo más Fue un libro que me atrapó por completo La historia es maravillosa Tiene un final sin duda excelente Y creo que este libro va a pasar a formar parte de mis favoritos Sin lugar a dudas Y que, por supuesto, os recomiendo muchísimo Si os gustan este tipo de historias, decirle y demás Es que está narrado a la perfección Y lo que no está narrado está visualmente muy bien adaptado Para que tú puedas entenderlo El siguiente libro que os quiero enseñar es Lugares sin mapas de Alastair Bonnet Este libro, literariamente hablando Ha sido lo mejor que me ha pasado durante este mes Porque no sabéis qué pasada de libro O sea, qué pasada Pero a unos niveles extremos, de verdad, brutales Son 39 historias de 39 lugares extraordinarios Desconocidos, ocultos Y que como buena viajera que soy Pues evidentemente esos lugares O algunos de ellos, porque en otros ya había estado Han pasado a formar parte de mi lista de mis eternos pendientes Este autor sacó hace unos cuantos años No recuerdo ahora cuantos Un libro que es muy parecido a este De hecho trata más o menos sobre lo mismo Y la verdad es que no entiendo Como todavía no había leído a este autor Porque qué maravilla de narración, por favor O sea, es que de verdad que este libro es mi top Mi top Me he enamorado por completo de su pluma Y quiero seguir leyendo cosas de este hombre Porque qué pasada Así que también os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo Porque no os va a defraudar Si encima os gustan los viajes como a mí Vais a disfrutar muchísimo Otro libro que he leído este mes es No manipuléis el feminismo De Ana Bernal Triviño Este libro es una defensa Contra los bulos machistas Que existen en la actualidad Y cada uno de los capítulos Creo que son 50 bulos los que salen Pues cada uno de los capítulos Va destinado a aclarar ese bulo Y a decir el porqué de que sea falso Y te da la razón verdadera Ya sabéis que a mí me encanta leer libros feministas De hecho tengo aquí una pequeña colección Que ya os la he enseñado en otros vídeos y demás Y sinceramente este libro me ha parecido muy original Porque a pesar de ser feminista Y de que en casi todos los libros de feminismo Te vas a encontrar más o menos lo mismo Y una vez que ya hayas leído varios Te van a ir sorprendiendo menos Los que vayas leyendo después Pues este libro ha sido todo lo contrario Porque me ha parecido tan original Tan bien escrito Con tanta documentación Y sin duda me parece algo diferente A todo lo que yo he leído anteriormente Y por eso lo considero más especial que el resto Además es que está súper bien documentado Tiene muchísimas citas, muchísimas referencias A pie de página Y eso se nota que hay un curro detrás Indudable Así que este libro también lo recomiendo 100% Porque a mí me ha parecido de verdad Una verdadera obra de arte El siguiente libro del que os quiero hablar Es Hija del camino de Lucía Suez Y este libro es una lucha contra el racismo En toda regla La autora de esta obra es española De madre blanca y de padre negro Que durante toda su vida ha tenido que enfrentarse A comentarios racistas diariamente por ser negra Y tras una vida cargada de comentarios Y os y miradas racistas ha nacido este libro de aquí Tenía muchas ganas de leerlo Y temía decepcionarme Porque fuera distinto a lo que yo me había imaginado Y para nada, o sea Me ha maravillado De verdad O sea, un libro de 10 La protagonista de este libro es Sandra Una chica que como muchas otras personas en el mundo No encuentra su lugar Tras vivir en Madrid, Guinea, Londres, etc No encuentra su lugar en el mundo Y no sabe a dónde realmente pertenece Y la historia de este libro está encaminada A buscar ese lugar de pertenencia Los sentimientos que plasma en las páginas A veces a través del humor y de la ironía Son muy duros de leer Son durísimos Pero aún es más duro pensar Que hay personas que diariamente se sienten así Y que desgraciadamente Mucha gente se va a seguir sintiendo así Por la sociedad en la que vivimos Os recomiendo muchísimo este libro Para que reflexionéis Para que penséis Y os pongáis en la piel de los demás Y tengáis un poco de empatía Pero sobre todo os recomiendo este tipo de libros en general Porque creo que enseñan mazo de cosas Y te pueden ayudar muchísimo a entender mejor el mundo Otro libro del que vamos a hablar hoy Es El hogar de las niñas indeseadas De Johanna Goodman Este libro se desarrolla en la Canadá de los años 50 Donde los ingleses y los franceses No se llevaban muy bien Y bueno, nuestra protagonista es Maggie Hija de un angloparlante De un inglés Que evidentemente no se lleva bien con los franceses De modo que Maggie se enamorará de un francés Y su padre no querrá que esté con ese chico La verdad es que Maggie pues se salta un poco las normas Y sigue viendo a Gabriel Que es el chico del que os estoy hablando El francés Y se queda embarazada con solo 15 años O sea, es que imagina del drama, ¿no? Es que es muy fuerte Entonces cuando sus padres se enteran de que está embarazada Pues cuando tiene al bebé lo dan en adopción Todo esto la verdad es que la autora lo refleja súper súper bien Porque hace que empatices muchísimo con los personajes Y te pongas totalmente en su lugar Y con el paso de los años Maggie ya habrá crecido Habrá experimentado Habrá evolucionado Y esta vez estará casada con un banquero Y en el momento en el que ellos deciden tener hijos Formar una familia Como todo el mundo de su época, ¿no? Ella recuerda que tiene una hija Y que nunca más ha sabido de ella Entonces remueve cielo y tierra para encontrarla Y hasta aquí puedo leer Pero de verdad me ha encantado Ya sabéis que me gustan muchísimo Todos los temas sobre adopciones Niños desaparecidos Orfanatos Me encantan ese tipo de temas Y este libro la verdad es que me ha llevado totalmente A trasladarme a ese plano Así que si os gustan también tanto como a mí Os lo recomiendo porque os va a gustar muchísimo Otro libro del que os quiero hablar es Gina de María Climen Este libro creo que ha sido el más flojo de todo el mes Porque yo tenía puestas muchísimas expectativas en este libro Creía que me iba a súper encantar Y que me iba a descubrir un mundo nuevo Dentro de esta literatura más contemporánea Y no ha sido así O sea, me sabe fatal cuando no me gusta un libro Porque es como que Entre comillas he tirado el tiempo, ¿no? Pero a la vez siempre intento quedarme con la parte positiva Porque la narración de este libro es una maravilla Es una novela simple Que habla de la vida de Gina A través de unas cartas Que siempre, siempre van dirigidas a Elizabeth En las que se refleja Cómo se siente Cuáles son sus pensamientos Qué le pasa en cada momento a la protagonista Y la narración, como os he dicho, me ha parecido ideal Va muy hilada a la narración que a mí me gusta leer A los tipos de libros que suelo leer Pero la historia en sí No ha llegado a calarme tan fuerte Como yo quería que me calara Y ha sido una novela más normalita que otra cosa El siguiente libro del que os quiero hablar Es Ellas cuentan 50 mujeres y niñas que cambiaron el mundo Y bueno, podéis apreciar la maravilla del libro Vamos, es que es una pasada Como es por fuera y por dentro Porque por dentro flipáis también No sabéis la ilusión que me hizo recibir este libro Bueno, algunos sí lo sabéis Porque habréis visto mi cara en el book haul Que bueno, si no lo habéis visto lo voy a dejar por aquí Porque no tiene desperdicio Me quedé como Ay, no sé qué, no sé cuántas De verdad, es que estaba alucinando Porque no me esperaba este libro Junto con un regalo que me llegó de SM Y aunque haya leído varios libros de este estilo y demás La verdad es que nunca dejan de sorprenderme Porque siempre descubro cosas que me siguen encantando Y este libro además es que está muy bien formado Muy bien escrito, muy bien documentado Y es diferente totalmente al resto Es un libro que me ha llegado al corazón Y aunque yo me haya leído varios Como os he dicho antes Es el primero que tengo en mis estanterías Y por tanto pasa a ser súper especial para mí Otro libro del que os quiero hablar Que ha sido súper súper divertido de leer Es El silencio de los goteros De enfermera saturada Bueno, los libros de enfermera saturada A mí es que me flipan Me encantan O sea, me lo paso teta De verdad Leyendo estos libros Porque es que Me parecen tan graciosos Que es que me meo de la risa literal Cada uno de ellos es ingenioso a su manera Pero todos son buenísimos Y cuando me dijeron que si me lo mandaban Dije Sí, por favor Porque es que me encanta Así que este es el primero que tengo Aunque no el primero que leo Y va a pasar a formar parte de mis estanterías Y estoy súper feliz El humor del autor Es que sin duda Nos arregla cualquier día De verdad Os recomiendo este tipo de libros Sobre todo para cuando no sepáis qué leer Esto no leéis en nada Además tiene la letra súper grande Y de verdad que os va a ayudar un montón Si queréis salir de un paro lector Si no tenéis muy claro lo que queréis leer Pues este es el tipo de libros Que tenéis que leer Otro libro del que os quiero hablar Es Pierde peso con comida real De Vicky Fernández Que es perezosa healthy en las redes Ya sabéis todo el movimiento que hay ahora Con el real food De hecho yo me he leído algunos libros de ellos Y os los he recomendado alguna vez Yo sigo desde hace bastante tiempo a Carlos Ríos Y la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo Sobre todo a saber qué alimentos como Cómo los como Valga la redundancia, ¿no? Pero en general me ha ayudado a mejorar mi alimentación Ni a ser consciente en todo momento O por lo menos en muchos momentos De lo que estoy haciendo Y cuando vi este libro dije Tiene que ser mío Y no sabéis lo contenta que estoy de tenerlo Porque de verdad es fantástico Hay muchísimas cosas en este libro Pero lo que más me ha flipado Que es que además me hacía falta Es saber cómo hacerme mi menú semanal Mi menú de comidas Mi menú diario Yo soy una persona súper organizada Y no me gusta perder el tiempo mirando en la nevera Mirando en el congelador Ir a la compra Y no tener ni idea qué comer ese día Y entonces me gusta hacerme mis plannings de comida Para saber más o menos lo que voy a comer A ver, tampoco súper estricto No sé si me entendéis, ¿no? Pero más o menos Y tras buscar muchísimo en internet Y tampoco fiarme de todas las páginas que veía Pues este libro la verdad es que me ha dado Lo que yo necesitaba Que era saber hacerme un puñetero menú semanal Porque yo por ejemplo no sabía Cuánto huevos había que comer en la semana Cuántas legumbres Cuánta pasta No sé si me entendéis Entonces de verdad que este libro es genial para eso Así que este libro la verdad es que me ha encantado Me ha servido muchísimo y creo que era su función principal El siguiente libro del que os voy a hablar Es Sexo Cool Manual de sexualidad amorosa Para jóvenes de Diana Richardson Y Wendy Codowellman Este libro, como os acabo de comentar Está escrito por dos autoras Una de ellas es Diana Que es experta en sexualidad Y la otra que es Wendy Que es formadora de sexo tántrico Y sin duda después de leer el libro Creo que han establecido una conexión Y una comunicación muy buena Para dar lugar a este libro Sexo Cool te abre las puertas Y te invita a conocer la sexualidad Desde otro ángulo Me gusta mucho leer sobre sexualidad Porque en verdad aprendes un montón de cosas Y también me gusta hablarlo con la gente Como lo que es Como algo natural Como algo que no debería tener tabúes Y sin duda es un libro que me ha gustado mucho Porque todo se lleva al ámbito De hablar de celosano, ¿no? Y de verdad que es que me ha parecido Un libro de 10 Y encima es súper finito Se lee nada Recomiendo leer estos tipos de libros Para que las personas que veis esto Como un tabú O las personas que queréis enseñarle a alguien Que no es un tabú Es la mejor manera para que vean el sexo Como algo sano El siguiente libro es El pequeño libro del veganismo De Leonor Kler Aunque yo no soy vegana ni vegetariana La verdad no os voy a mentir Me gusta informarme sobre estos temas Porque creo que puedes aprender muchísimo también Y es cierto que aunque no lo sea He reducido muchísimo mi consumo de carne De en general todo lo que viene de los animales Desde hace un tiempo hasta aparte Ahora como muchísimos más productos veganos Y vegetarianos que antes O sea, mi alimentación ha cambiado muchísimo Y por eso me gusta leer este tipo de libros Porque yo nunca sé si algún día me va a dar Por convertirme en una persona vegana O vegetariana, ¿no? Pero sin duda creo que todo lo que hagamos Es importante por pequeño que sea Este libro me ha enseñado muchísimas cosas Da claves súper, súper, súper importantes Para entender el porqué del veganismo Y me han dejado algunas a cuadros Porque no tenía ni idea, de verdad Ni idea y son cosas que deberíamos saber todo el mundo También hay algo que me ha gustado Porque en cada capítulo, por así decirlo Porque no tiene capítulos Pero para que me entendáis Te pone por ejemplo ¿Por qué no tienes que comer huevos? Y te explica el porqué Y tú te quedas como diciendo Hola, what the fuck Y vosotros pensaréis Sí, por los animales, tal, tal No, pero es que te explica Todo el proceso de cómo sufren De cómo lo hacen O sea, es muy fuerte Este libro de verdad De todos los que he leído de veganismo Que a ver, la verdad es que no son muchos Pero sí que algunos Es el mejor Porque te explica todo Desde un punto de vista Hacia el cambio No sé si me entendéis Y eso me ha flipado Y finalmente el último libro Que os voy a enseñar Es Pelazo para chicas con prisas De Georgina Jerónimo Y Marichu del Amo Ya sabéis lo enamorada que estoy De esta serie o de esta saga Como queráis decirlo De para chicas con prisas Siempre os digo que están aquí Mis súper libros De para chicas con prisas Y me encantan De verdad Siempre que sacan alguno Yo lo necesito tener Y en esta ocasión Ha tocado el pelo Sí que es cierto Que yo este libro Cuando lo pedí Dije Bueno yo creo que tampoco Me va a ayudar mucho Porque yo soy una persona Que como siempre me veis Llevo el pelo siempre igual Lo puedo llevar más corto Más largo Pero siempre es Suelto y con mi flequillo Como mucho, mucho, mucho Me puedes ver Con una coleta Con un moño Pero no me suelo hacer nada Porque no sé No me sale a mí ser así No sé si me entendéis Pero con este libro He aprendido Lo importante que es Cuidarse el pelo Y todas las fases Por las que pasa Nuestro cabello A lo largo de la vida Y me he quedado Como muy en shock Al descubrir todo esto Porque de verdad Que no tenía ni idea Hay tantas cosas De las que pensamos Que sabemos Y no sabemos Que es que me parece muy fuerte Es un libro Que me ha sorprendido Sin duda Para bien Habla de las canas Del pelo quemado De la grasa De las puntas abiertas De un montón De un montón de cosas Que yo la verdad Es que de la mitad No tenía ni pa' jolera idea Y bueno Lo que más me ha gustado De este libro Ha sido Que al final Bueno O en la parte del medio Aparecen una serie De mitos Sobre el cabello Y me he quedado flipando También porque Es que ha sido como En serio Esto no es verdad Y yo llevo pensando Toda la vida Que es verdad Muy fuerte Así que este libro Le ha dado Un poco de más cultura A esta persona ignorante Que soy de la vida Y hasta aquí Ha llegado el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Toda la recopilación De libros Que os he hecho Este mes La mayoría Me han encantado Y la verdad Es que llevo un año De lecturas Magnífico Estoy súper agradecida Además estoy leyendo Un montonazo Y eso me hace Muy muy feliz Si eres nuevo en el canal Suscríbete aquí abajo Dale a like Y déjame un comentario Diciendo que has llegado nuevo Cuáles son tus lecturas pendientes Las de este mes Cuéntame todo lo que tú quieras Y nos vemos en el próximo vídeo Con muchísimas más novedades Os envío miles de besos Para todos